hola familia y bienvenidos una semana más al canal bueno pues os sigo por el centro comercial nuevo que también tiene un al campo una tienda de animales una tienda de móviles una tienda de sofás tiene juguetes que es juguetes para los peques que es muy importante en estas fechas de una droguería que se llama el arenal tiene una tienda de deportes adidas y bueno tiene un gimnasio también tiene restaurantes tiene mcdonald's tienen un burger kim tiene un kfc sí bueno y dónde hemos entrado pues en el primar y dónde vamos a entrar hoy pues en decoraciones de primar vale ya veis ahí había unos cojones aquí hay unos marcos vale aquí hay unas tablas de madera unos textos de mimbre que también están chulísimos esos negritos me encantaron la verdad los hay con asas y sin asas ya veis ahí luego también para poner las plantitas esas macetitas seguimos con los textos estos geniales para guardar los labiales o esponjitas yo siempre pensando en el maquillaje y en esas cosas claro están muy bien estos seis euros la verdad los pequeñitos dos euros ya veis ahí lo había blanco gris en el color natural de la paja estas eran de plástico también geniales grises ya veis negras así como en un rosita y verde estos son colgantes vale lo veis ahí se despliega son colgantes luego también había la verdad que muchos modelos de perchas desde dos euros para pantalones para colgar chaquetas camisas ya veis hay las de pantalones tres euros y eso es un colgante para colgar las toallas por ejemplo albornoz en el baño y ya veis ahí también bueno pues las jaboneras y como no puede faltar en un baño pues una mini papelera que también está muy bien y desde pues seis euros vale bueno luego también había diversas toallas ya veis ahí en todos los colores blanca gris las medidas este era un toallón de ducha pues ya veis en un azulón es azul es azul no era preciosa blanca y bueno pues más oscurita también la verdad que estaban genial bueno pues ahora nos pasamos a utensilios de cocina vale una espumadera ya veis ahí un cucharón luego pues unas botellitas bueno pues para guardar la leche para guardar el agua para los peques la verdad que estaba bastante bien esas botellitas en rosa luego pues estas así para llevar pues al cole o para llevar a gimnasio o para llevar a entrenar y estas de la marvel iba a cogerle una mi niño pero eran de medio litro y él se me bebe casi el litro y la verdad que estaban genial desde tres euros me gustaban estas pero el taponcito era así como medio rosado se ve más rosa allí en persona dije yo bueno para la próxima bueno pues aquí ya pasamos a zona de cojines vale ya veis ahí también bastantes modelitos desde ocho euros la verdad que estaba muy 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 bien ya veis a mí esos esos en dos tonos también muy bonitos a veces para combinar también quedan quedan bastante chulos y ya veis había la verdad donde escoger modelos colores y bueno pues con las decoraciones este me encantaba de mí que parece como así medio para reposarse está genial y bueno estos son mantitas vale desde cinco euros también se ven súper amorosita súper amorositas vale las había más pequeñas más largas se lo ponía ahí en el papelito esto era un alfombra vale esto es como una alfombrita y la verdad que también veis ahí en la parte de abajo estaban genial así de peluchín tono gris y así en rosado y 10 euros la verdad que también estaba muy bien de precio bueno pues por aquí también encontré pues sábanas vale estaba esta si este edredón expuesto y dije yo bueno pues lo vamos a grabar pero ya veis ahí vale los 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 plumas y las si no me equivoco los protectores del colchón vale que también están muy bien luego por aquí pues encontramos moldes veis moldes de mickey luego aquí encontramos teteras ya veis ahí esta jarrita me encantó se veía el precio ahí ahí pero si no me equivoco siete euritos vale pero estaba muy mona así para los peques de la casa ya veis platitos y luego aquí pues ya pasamos a lo que es edredón ya veis ahí varios colores también viene por edredón pero a mí por ejemplo esas así que parecen como trenzados a mí me parece más tipo una mantita pero bueno ponía cobertores y desde 10 euros ya veis luego las bajeras también varios colores las bajeras lisas claro alguna mantita más que había por ahí y la verdad pues eso también cojines estaba un poco todo así como mezcladillo la verdad pero bueno había bastantes cosas donde escoger y ya veis y bastantes huecos vacíos luego por aquí pues cositas desde tres euros hay un porta velitas que casi me cargo uno ahí va pero bueno estaba bien así con la velita pequeñita se movía estaba muy bien veis ahí bala en fin tenía balanceo y todo bueno pues que más me encontré por aquí de las vale y guirnaldas ahora guirnalditas también ahora en esta en esta época claro y bueno y ya pasamos a lo que es más decoración de navidad vale ya veis aquí la galleta de jengibre siete euritos estallarán un poquito más grandes las había de varios modelitos ya veis vale la sabía de varios modelos está más pequeñita luego los cascanueces yo para cambiarle los días los renos no pueden faltar más cascanueces plateados dorados la verdad que muy buenos me dan un poquito de miedo no os voy a mentir la verdad pero bueno son originales pero así a primera vista uy pero son muy bonitos la verdad que sí tenía muchas decoraciones muy bonitas ya veis ahí los renos también súper bonitos las botitas el calcetín el calcetín de navidad este valía 8 euros y el liso 5 ya veis la diferencia si no tenía dibujitos 5 euros y si tenía dibujitos 8 euros estos también me parecieron súper bonitos ideales la verdad veis ahí son renos también me parecieron preciosísimos y muy simpáticos la verdad sí sí y bueno luego pues el típico muñequito de navidad vale ya lo veis ahí siete euritos pues también estaba muy bien y también lo había en tamaño grande y por aquí pues nada las zapatillas esas dios mío con los cascabeles vamos vamos andando sabe todo el mundo donde estamos aquí bolsitas de agua caliente también súper original es como si fuese un jersey de navidad luego por aquí ya los los calendarios veis esto para con bolsitas no sé si a lo mejor para dejarlo así o rellenarlo pero los veía muy atados los lazitos entonces no sé yo pero bueno que había también muchísima decoración ya veis ahí para colgar en la puerta que pesa un poquito vale en la puerta de la entrada tengo problemas yo con los precios bueno aquí las coronas también muy bonitas varios varios modelos no estaban muy bien ya veis ahí con con piñas el lacito lo que hace como si fuesen cerezas la verdad que estaban muy bonitas y luego por aquí pues eso velitas también desde tres euros ya veis aquí luz de más lucecitas siete euros vale estos deben ser los los cables los cableados para poner las luces en el en el arbolito ya veis ahí y bueno pues luego también en las bolas de navidad y veis seguimos con las botas también más más coronas esta era pues un calendario de adviento de harry potter que estaba muy bien traía sólo cositas de harry potter y bueno pues luego pues por aquí pues más decoraciones de navidad ya veis para colgar pequeños arbolitos de navidad las coronas la verdad que había bastantes modelitos de coronas y los los arbolitos estos pequeños de navidad a siete euros y las bolitas ya veis estas pack de seis a cuatro euritos la verdad que estaba muy bien estas de abajo un poquito más grandes y así distintos colores claro luego por aquí pues son doradas rojas vale desde cuatro euros ya veis en rojos verdes la verdad que había donde escoger y bueno pues ya veis más decoraciones para los arbolitos que si las piñas y seguimos con los cajitas las cajitas ya veis de calendarios como de adviento aquí también el tren chuchú de papá noel con los numeritos de tipo calendario veis ahí también cajitas de calendario y bueno luego ya pues ropita vale súper original mira 12 euritos para estar vestidos ese día el vestidito me encantó que lo había juego con de los mayores ya ya lo veréis aquí jerseys de la marvel también para navidad desde 14 euros esto más bien era todo ropita para para peques vale bueno con algún neceser por ejemplo por el medio pero bueno digamos que la ropita era para los peques y estos eran dos neceseres también estaba muy bien ya veis ahí pijamitas enteros el pijamita de papá noel el pijamita del ciervito que calentito por dios del reheno mirar ahí que pocholada 14 euritos también estaba muy bien ese enterizo con los pies y todo y bueno pues ya veis aquí os traigo pues más cositas de cara a la navidad vale así regalitos para poner cara a la navidad esta es una gofrera sandwich era esta roja luego la gofrera negra sólo vi sus colores a lo mejor igual había más donde escoger la tostadora negra también pero en principio sólo era negro y rojo y aquí las bolitas de navidad ya veis del gato silvestre 7 euros estaba en el os aviso que pesaban de los milios la verdad quedan chulísimas pero pensaban un poquito la verdad que sí la de los milio en genial ahí todo estirado con su jersey citó de navidad si os fijáis luego estas de cristal con los muñecos de la marvel también está genial el spiderman el capitán américa 7 euros valían también sería un poco borroso pero me acuerdo del precio la verdad que estaban muy bien estas no pesaban tanto y la verdad me parecen súper bonitas así la bola de cristal y bueno lo que os decía si queremos ir a juego con los peques pues tenemos este traje citó de mamá manuela pues nada familia hasta aquí el paseillo por la zona de decoración vale el próximo día a ver si subimos uno más de ropita que ya hay cositas nuevas vale así que nada pues os dejo aquí el vídeo y es viernes así que buen fin de semana portaros bien nos vemos la semana que viene vale bueno si os gusta suscribiros darle un like que es gratis y compartirlo venga besitos chao chao